Bueno, saber que nos acompaña, continuamos con más aquí en Telediario y según el encargado de la vigilancia del agua en el departamento de San Marcos, la medición sobre la calidad del vital líquido se hace de acuerdo con el código de salud, pero ha trascendido que algunas municipalidades no cumplen con la obligación de clorar el agua. En tanto, hay gran cantidad de hogares en la cabecera departamental que no cuentan con agua entubada y se surten de un manantial que no tiene mantenimiento necesario, lo que representa el riesgo de contraer enfermedades. En total, son nueve municipios que no cumplen las normas de cloración, pero se ignora si ya fueron advertidos con algún tipo de sanciones o si han sido denunciadas ante las instancias respectivas.